Si tenéis gatos ya sabréis que para ellos una caja con tierra blandita es un... Y el caso es que preparé unos semilleros con plantas y no quiero que los gatos me las abonen. Bueno, parece que hoy están decididos a ser buenos. Entonces en este vídeo voy a utilizar las sencillas estructuras que vimos cómo hacer en el vídeo anterior para hacer una protección para evitar que los gatos me pisen los semilleros o que los pájaros se coman las semillas. Entonces tengo una de estas estructuras y la voy a forrar con malla electrosoldada con una abertura de medio centímetro. La malla la voy a cortar con unas tijeras de cortar chapa y la voy a fijar a la madera con una agrapadora. Ahora, empiezo cortando piezas algo más grandes de lo necesario para que me sea más fácil trabajar con la malla electrosoldada. Cuando corto, el alambre que va en la dirección del corte está en la parte de arriba. Y pongo este borde de la tijera contra ese alambre. Así queda este borde limpio. Y los trozos cortados quedan en el otro lado. Y los trozos cortados quedan en el otro lado. Una vez tengo las piezas precortadas, las presento en los huecos que van a tapar. Las ajusto para que sobresalgan tres cuadrados a un lado del hueco. Cuento tres cuadrados en el otro lado. Y corto la malla. Otra vez con el alambre que va en la dirección del corte en la parte de arriba. Y asegurándome de que el borde limpio de la malla queda en la pieza que quiero. Así corté el largo de esta pieza de malla electrosoldada. Y para cortar el ancho de la malla hago lo mismo. Dejando tres cuadrados a cada lado del hueco que quiero cerrar. Fijarse que ahora la dirección del corte cambia. Así que tuve que darle la vuelta a la malla para tener arriba el alambre que me sirve de guía. Y de esta forma corté la malla para la parte superior. Los trozos de malla para los laterales largos. Y los trozos de malla para los laterales cortos de esta protección para los semilleros. Ahora pongo la primera malla sobre el hueco a cerrar. La ajusto para que sobresalgan tres cuadrados a cada lado. Y meto un par de grapas en la esquina. Intento tensarla como puedo. Y meto un par de grapas en la otra esquina. Y meto grapas a lo largo de ese lateral. Grapo las otras esquinas. Y meto grapas en todos los laterales. Al meter las grapas, intento ponerlas en diagonal sobre una de las cruces que forma el alambre. Ahí vemos la marca de la grapa en el frente de la grapadora. Y sigo el mismo procedimiento para cerrar los laterales de esta protección para los semilleros. Gracias. ¡Lápas. Ahora un pequeño problema es que a veces la fuerza de la grapadora hace que se rompan con los alambres de la malla electrosoldada, pero bueno, no es algo que pase demasiado. Una vez grapada la malla podría dejar esto más bonito si le clavo unos listones delgados de madera tapando los bordes de la malla, pero a mí me vale así sin los listones. Además, estos listones son para otro proyecto que tiene que ver con las chapas de marquetería que corté en un vídeo anterior. En fin, que como dije, a mí me vale así. No es lo más bonito del mundo, pero creo que la malla quedó bien sujeta. Así me sirve para cubrir un par de estos semilleros que, como veis, ya tienen las plantas creciditas. Parece que tardé en hacer esto más de lo que quería, pero es que estuve ocupado preparando un pequeño huerto y con otras tareas. Además también hice un sencillo mini invernadero, pero antes de deciros cómo lo hice, quiero ver si el plástico se despega o si se mantiene en su sitio. En cuanto a los gatos, nada, fueron buenos. No creo que vaya a hacer un canal de Youtube con ellos. Gracias por ver el vídeo. Si te gustó no te olvides de darle a me gusta y a compartir. Y si te gustan mis vídeos, gracias por suscribirte a mi canal. Gracias. 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 Gracias.